El está comiendo ejote. ¿Está rico? ¿Está dulce? Sí. ¿Sí? Mmm, delicioso. Corta otro para que te lo comas. ¿Quieres más? Corre, córtalo. Venimos al terreno y ya los ajotitos. Estos todavía están chiquitos. Espera papi, aquí, estos. Ahí, estos, mira. Ahí están, dos. Sí, pues sí, ya va a cortar aquí. Grandes, los chiquitos no, grandes. ¿Grandes? Sí. Sí. Los bebés no, deja los bebés, ¿ok? ¿Aquí? Eso está bien. Corta este grande. Este bebé no. ¿Este? Sí. ¿Grandes? ¡Guau! De la mata a la boca. ¿Rico? También dulcecitos. Delicioso. Ya está huertita, dice Alejandro, que ya va a salir chiquita, como media hectárea. Este es el ejote. Y este es el otro pedacito. Aquí por pedacitos. Es el que tiene más. Y están más grandecitos. No sé si se alcancen a ver. Están todos escondidos. Pero, aquí se los vamos a enseñar. Estos. Y así están. Tú sigues comiendo. Sigues comiendo. ¿Te gustan? ¿Sí? ¿Están dulces? ¿Sí? Ok. Venimos a verlos. Esta siembra se lleva. Dos meses. Desde que se siembra hasta el corte. Son dos meses. De. Proceso. Son muchas fumigadas que hay que echarles. Porque. Ven que esas. Que huelan palomitas. Como blancas que salen. Esas. La dañan también. Dice Alejandro. Que pueden secar. La planta. No sé si se alcance a ver. No. No se alcanza a ver. Pero. Sí. Venimos porque va a regar Alejandro. Lo venimos a acompañar. ¿Verdad? Venimos a acompañar a tu papi. Aquí pasa el. El riachuelo. Y aquí agarran agua. Para. Por este canalito. O canaleta. O. O no sé cómo se le diga. Este. O veredita. Bueno. Como la conozcan. Es. Ya se va para allá el agua. Y aquí al otro lado. Sembraron. De este lado es el. Maíz. Elote. ¿Dónde? Elote. Ahí hay elotes. Va a haber elotes. Y los elotes se llevan. Tres meses. Para hacer elotes. Pero si ya lo queremos. Para maíz. Pues se deja otro mes. Para. Como se le dice. Para que se haga. Más fuerte. Y ya de ahí sale el maíz. Ya se corta. Ya seca la hoja. Ya. Pero van cuatro meses. Para los elotes. Son tres meses. Y ya para los cejotes. Para los cejotes. Pues son. Dos meses. Igual. Si se quiere dejar para semilla. Pues se deja. Otro. Dos semanas más. Ajá. Ven Eli. Ajá. Aquí está bonito. Aquí no voy a venir. Aquí. Pero. Pero. Lo que me gusta de aquí. Es. Que este se va para dos lugares. Se baja para allá. Y ahí mismo tiene para. Este lado. Son dos riachuelos. Y. Esos dos riachuelos. Terminan. Hasta el fondo de allá. Y ahí se hace un. Una focita. Una focita. Está más. Este. Un poco más grande. No he ido para allá. Y ahorita no voy a ir para allá. Pero. Ah. Está bonito. Está bien bonito aquí. Esa hueá también es un osito que nace. Está por allá. Ya. Chapulín. Linda. Eli ya vio aquí. Espera, espera. Los chapulines. Casi no se alcanza a ver porque se pone al color del. Blanco. Del palo. Del palo. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo vi. A ver. Ahorita va a saltar y ahí lo van a ver dónde estaba. Ahí está. No. Ya se fue. Ahí está. Guay. No, es un trampolín. Ahí se está yendo. ¿Dónde está? Ya no lo veo. Aquí. ¿Te gustan los animales? Tú agarras los sapos, ¿verdad? ¿No tienes miedo a los sapos? No. Los sapos comen insectos. Es bonito. Sí. Los sapos comen insectos. Ese es un iguana volador. Ay, ya voló. Se está yendo. Ya, 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 ya. Déjalo. Y dos pantalones. Guau. Qué grande es. Ah, brincó, brincó, brincó. Se fue, se fue, se fue. Ya, ya no, ya no se ve ahí. Pero por ahí anda. Mira su cola. Ah, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Su cola está aquí. ¿Lo ven? Ese es un chapulín. Un chapulín, un grillo, no sé, algo así. Oh, es. ¿Cómo se llama? Es, 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 es. Este mar es... Un chapulín volador. Los chapulines comen insectos bonitos. Sí. Y los sapos comen insectos. Y estos, y, y guaranas pelean con, y los sapos así. Ah, me está. Oh, sí, pelean con los sapos. Guau. ¿Y dónde está? Ya se fue. ¿Dónde estaba? Ya se fue. Ahí estaba, pero ya se fue. ¿Dónde? No sé para dónde brincó. Ok. Ya voy a, ya voy a cortar, ¿ok? Adiós. Adiós. Le dices adiós al chapulín. Le estoy diciendo a la cámara. ¿Qué? Adiós. Adiós. ¿Champulín? ¿Sí? ¿Aquí? No. Ahí no está. Ahí no está. Ah, les cuento que hoy lo iba yo a mandar a la escuela, pero, este, me dijeron que no, que más tarde que vaya yo para arreglar todo el papeleo. Pues al ratito vamos a ir. Y ahí después les, les aviso. Les aviso. Les aviso. Sí. Me siguen.